Gracias Carolina, gracias a Francia y a todo el equipo de producción. Miren, en el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema bastante importante con relación al voto en el exterior. Resulta que mucha gente, o no mucha, varias personas se han estado quejando de que no aparecen en el padrón y que no pueden votar en Estados Unidos y en otros países del mundo. ¿Qué resulta? Antes se podía. Antes usted estaba, por ejemplo, en Estados Unidos y votaba como fuera, sin ningún tipo de restricciones, pero lamentablemente ya no. Yo quiero que me coloquen, por favor, primero, antes de entrar con este análisis, la denuncia de la actriz Cecilia García, quien ella denunció que está en Estados Unidos, ¿verdad? Y que entonces no puede, que ahora aparece aquí que no puede votar. Vamos a escucharla. Tenemos lista, Israel. Vamos a ver. Hola, soy Cecilia García y quiero aprovechar esta oportunidad para repetir que soy una de las miles de dominicanas y dominicanos residentes en el exterior que no va a poder ejercer el voto. Por el deficiente sistema de la renovación de cédulas de la Junta Central Electoral y por muchísimas irregularidades más que todos conocemos. Por eso, hemos impuesto en marcha el lema del 10 por 1. ¿Qué es el 10 por 1? Facilísimo. Diez compañeros y amigos solidarios que no pensaban votar por nadie, votarán porque nosotros no lo podemos hacer aquí. Quiere eso decir que un voto aquí que no se puede, son 10 allá que sí se podrán. Miren qué pasa. Cuando usted ve lo que ella dice, la denuncia, lo primero que es una denuncia que no tiene un fundamento, no se fundamenta en nada. Yo quiero ir al que me coloque en la última parte cuando ella dice que sí se podrá. Para que ustedes vean el mensaje subliminal de esta señora a quien yo no conozco y a la cual les respeto su punto de vista, pero que siempre se debe guardar la forma cuando se van a hacer las cosas. O sea, si lo pueden colocar en la parte final cuando ella dice que sí se podrá votar, llamando a 10 gente que voten, es evidente el mensaje que ella está mandando. Y más claro de ahí, no canta un gallo. La última parte la pueden frisar cuando ella lo hace. Que ella dice, votarán porque nosotros no lo podemos hacer aquí. Quiere eso decir que un voto aquí que no se puede, son 10 allá que sí se podrá. Si lo colocaran, es fácil darle para atrás y dejarlo frisado, que ella hace, es evidente el mensaje que está mandando. Es evidente el mensaje que está mandando y es algo viciado. Ahora yo voy a explicar qué pasa, porque a mí no me gusta que me cuente, yo investigo. Yo inmediatamente vi las denuncias, comencé a llamar gente que yo tengo en Estados Unidos, amigos míos, compadres, familia, y comencé a preguntarle cuál es su estatus. Muchos de ellos me mandaron incluso los cáptulos, las tenemos ahí, las imágenes donde votan. Algunos de ellos que están allá, en Estados Unidos, pero que votan aquí. Por ejemplo, ese, y voy a decir los nombres, mi amigo Darío Ali, allá en el Bronx, vota allá en el Bronx, porque se inscribió en el padrón. Su mamá también vota allá, porque se inscribió en el registro. Pero me comuniqué con mi amiga Heriberto de Jesús, de aquí de San Francisco, y también vota allá. Me comuniqué con mi amigo Henry La Jara, de allá que está en Estados Unidos, y me dice que también vota allá. Y ya se verificaron. Mari Zapata, que es una amiga nuestra de allá del aguacate, en San Francisco, me dice que no, que ella vota aquí. Incluso me lo mandó. Dice que vota en las Guasumas. ¿Por qué? Porque ella no se inscribió en el registro. Está en Estados Unidos y no podrá. Míralo ahí. Dice que en las Guasumas ella no podrá votar, porque no se inscribió en el registro. Pero también su mamá dice que vota aquí, en San Francisco, pese a que vive allá. Su papá también vota aquí. ¿Y por qué? Porque no se inscribió. Y un amigo, William de Jesús, dice que vota allá. ¿Por qué? Porque se inscribió. Pero yo voy a explicarle a la gente. Porque la idea es, no es si usted está de un lado u otro. Yo no hablo aquí para convencer a nadie. Total, cada quien va a pensar lo que quiera. Hay mucha gente que son fanáticos. Y los fanáticos, por más que tú le expliques, no entienden. Porque piensan de manera irracional. Esta es la ley. Que hay que leerla. Esta es la ley electoral. Bueno, aquí está la compilación de todas las leyes. Lo que tiene que ver con materia electoral. Pero, vamos aquí. Vamos a ver la ley 15-19. Miren. Míralo aquí. Míralo aquí. Aquí dice. Porque hay gente que dice. Ah, antes se podía votar. Antes te permitían votar. Por ejemplo, si tú estabas en Estados Unidos. Te permitían votar allá. Aunque tú estuvieras inscrito en el padrón de aquí. Te permitían. Pero, hasta que llegó la ley. Cuando llega la ley, ya no se permite. ¿Por qué? Dice aquí. Los dominicanos residentes. Ese es el artículo 106. Los dominicanos residentes en el exterior. En pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Podrán ejercer el derecho al sufragio. Para elegir presidente y vicepresidente. Y demás hierbas aromáticas. Eso es aquí. Pero, cuando usted viene aquí. Al artículo 108. Se lo estoy dando para que lo busquen. No me crean a mí. Dice. El registro de electores en el exterior. Dice. A los fines exclusivos de la elaboración de registro de electores residentes en el exterior. La solicitud de inscripción en el mismo. Será voluntaria. Dice. Búsquelo. Será voluntaria. Y mediante la presentación de la cédula de identidad y electoral. Y dicho registro estará a cargo de la Junta Central Electoral. Es decir. Que es usted que tiene que buscar inscribirse para votar en el exterior. Pero, ¿qué pasa? Cuando usted se va al artículo 109 de la ley 15-19. Es decir. Que tenemos una ley del año pasado. Eso fue lo que pasó. Dice. Requisitos para ser elector en el exterior. Ojo. Dominicanos que están allá. Para que no hablen por boca de ganso. Como dicen en el campo. Dice. El artículo 109. Para poder ejercer el derecho al voto en el exterior. Los ciudadanos deben reunir los siguientes requisitos. Guasano. Ay, Dios mío. Que no estamos leyendo. Dice el numeral 2. Estar incluido en el registro de electores residentes en el exterior. Ya. Es decir, Israel. Que si tú viniste de Venezuela para República Dominicana. Y hay un requisito que dice que para tú poder votar aquí. En las elecciones de allá. Tienes que inscribirte en un registro del exterior. Pero si no te inscribiste. No le exija al gobierno que te está bloqueando. Eso fue lo que pasó. Dominicano. Que ustedes no leyeron la ley. Inmediatamente la ley sale. Nadie puede alegar su propia ignorancia en justicia. Es decir. Ay, yo no sabía de esa ley. Mentira suya. Usted tenía que saberla. La ley. La propia ley te obliga a hacerlo. Y eso fue lo que pasó. Eso fue lamentablemente lo que pasó. ¿Qué dice? La propia ley. Que si usted no se inscribió previamente. Voluntariamente. En ese registro de electores en el exterior. Usted no va a aparecer allá. Y si no aparece allá. No puede votar. Hay mucha gente que viajaba para acá antes. Para votar aquí. Para dar ese gustazo de marcarlo aquí. No puede hacerlo porque los aeropuertos están cerrados. Ahí está el tranque. Pero eso de estar diciendo que están haciendo fraude. Que van a hacer un fraude. Que le están prohibiendo el voto al dominicano en el exterior. Es una vil mentira. Tan fácil de demostrar. Que yo en ocho minutos lo acabo de explicar. Y usted quiere o lo entiende. Si quiere o no entienda nada. Dijo el presidente de la Junta Central Electoral. Usted no vota en el exterior porque vive en el exterior. Usted tiene que estar inscrito. Según la ley 15-19 del régimen electoral. Una pregunta. Una pregunta. Lo que a mí me preocupa. Es que si ya yo tengo. Si yo tengo un amigo. Que ha votado toda la vida en Estados Unidos. Estaba empadronado. ¿Cómo ahora no aparece? Te explico. Era que antes no había una ley. Por ejemplo. Tú estabas empadronado. Aquí podía votar allá antes. Sin ningún tipo de problema. Con esta ley. Se modificó. Que tú tienes que inscribirte en el registro. De electores en el exterior. Para poder votar. Fue la ley. Pero que la ley estaba para las últimas elecciones. Y ellos votaron. Pero. Lamentablemente la ley no te lo permite. Pero que ellos votaron con la ley. Bueno. Es lo que te digo. La ley no lo permite. Ellos querían que lo visitaran de nuevo. Pero estaban empadronados. Bien. Porque la ley no puede. Retroactivamente. Cambiar lo que ya tenía. Ahora. Los nuevos votantes. Si se deben empadronar. Bien. ¿A qué muchísima gente aparece? Bien. Ahí está. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas. Pero hay muchas que no. Que están identificadas. Que no van a votar por el PLD. De mañana. De mañana.